Leo Gávez, Leo Gávez, nunca me faltes, por algo es el uno, nunca me faltes. Estoy para saltar bailando al ritmo de los fabulosos Cadillacs. Ayer arranca una nueva fecha de nuestro campeonato, derrota de Sarmiento que arranca ganando. Independiente de Avellaneda se va chiflado por su público frente al gran Huracán de Dabove. No minimices que el Huracán de Dabove juega a Barbaro, Cristaldo está en modo Cristal Gold, Cócaro, Benjamín Garré juega muy bien. Más allá de eso, no minimizó lo mal que está jugando Independiente. En una crisis. Y hay una gran respuesta en contra de la presencia de Falcioni también. ¿De por qué lo llamaron? Van dos partidas. Falcioni, cómplice de Moyano, es algo que se lee bastante en redes también. ¿En serio? Bueno, y hoy juega River contra Arsenal en Sarandi. Y Boca recibe a Carlitos Tevez y nosotros tenemos al número uno, a Leo Gávez. Señoras y señores, Leo querido, una pregunta para empalmarte. ¿Cuál fue tu esi, Leo? ¿Qué te enseñó de sexo, todo lo que sabes del amor y el sexo? Eh... Fue una institutriz, Leo. Fue una película, fue un programa de televisión. Camino Calchaquí. Fue como la Laguna Azul, Leo, aprendiste solo. Porque hablamos de esto, Leo, no es que te quieras poner, pero hablamos un poco de él. La primera es que nuestros padres nos hablaron cuando nos hablaron con cierta torpeza. No, a mí no, a mí la verdad no me hablaron del tema, ¿no? El chavo ya estaba pensado con forma boca. No, el papá de Leo es un hombre de fe también, más difícil que te vengan a hablar. Qué difícil, pastor. Exactamente. Y aparte, no sé si les ha ocurrido, pero digo, típico de padres separados, era, en ese momento me parece que era aún más difícil, ¿no? Porque al no tener a... O sea, en mi casa, mujeres, mi viejo no vivía conmigo, entonces era como más complicado, ¿viste? Era como mucho nos hablaba. Yo recuerdo tener alguna imagen así borrosa, tal vez, de nada, mi primer beso, ¿no? La película. ¡Uuuh! ¿La que le pican las abejas? Es terrible, se muere. Claro. Sí, sí, muere un niño. Ahí no, cojo. Alérgico a las abejas. Clemen me va a entender, Kevin creciendo con amor. Sí, pero por supuesto. Pero eso no es cierto, Leo. Por supuesto, Dolor Pais, todas son un drama. Sí. Perdón, 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 pero todo se empieza a poco. Sí. Todo empieza a... Es verdad, nuestra es y en general dijimos que fueron nuestras primeras novias, no tuvimos mucha educación. No, no, y después directamente me lleno con The Film Show, ¿no? ¡Ve, vamos, Leo! Es ahí muy mencionado, muy mencionado. Sábado domingo, sábado domingo, doble turno. La película esa que la mujer, la esposa de Jimmy, se levanta toda la familia y hace el amor con absolutamente todo su espectáculo. Esa noche, Emanuel a pleno, ¿no? Emanuel. Emanuel. Y trasladé moral masculino. Emanuel 14. Excelente. Excelente. Emanuel, Emanuel. Invertí la introducción, la verdad, te metí el fútbol primero y te mareé. Ahora, si querés, podemos hablar de fútbol, Leo, porque está calentito el torneo, lo cual está bueno, ¿o no? No, no lo sé. Está caliente, perdón, se quedó un nuevo técnico, mejor dicho, un técnico, no nuevo, pero digo, un técnico más, sin trabajo, en este caso, Rondina. Hoy le comunicaron su salida de Colón de Santa Fe. Sí, le dieron nada. Qué poco. Cinco, seis partidos, es una cosa increíble. Se comió tres con Central Córdoba, que los que están peleando el descenso, bueno, Sarmiento me desmiente ayer que perdió, pero le ganó a Godoy Cruz, que también está peleando el descenso. Están ganando mucho, Patronato, Central Córdoba, Godoy Cruz. ¿Y sabés qué tienen? Sarmiento le ganó a River. Exacto, Matías, ¿sabés qué tienen estos equipos? Central Córdoba, Sarmiento, Godoy Cruz, Patronato, todos estos equipos tienen una identidad, saben a lo que juegan. Sí, verdad, verdad. Y eso es espectacular, porque alguno dice, y no, pero suman puntos. No, no, es mucho más allá de sumar puntos, son equipos que saben a lo que van a jugar. Capaz no la tiene tanto Aldo Sibi, ¿no?, que recibió agresiones y que es el otro que está en zona del descenso. Exacto, y Aldo Sibi es un equipo que no lo ha podido construir, una identidad, no ha podido tener un orden, no ha podido tener una continuidad. No solo entrenadores, si no hablo de una idea, el equipo que refleja claramente esto es Atlético Tucumán. Atlético Tucumán era el último, el peor de todos. Bucinelli encontró una identidad a su equipo y los jugadores lo llevan a cabo. Después puede ganar y perder, obvio que puede ganar y perder, pero no es casualidad que esté ahí arriba. Esto significa mucho y habla muy bien de cómo juega su equipo. Con Central Córdoba pasa algo parecido con Balbo. En poco tiempo lo encontró, por lo menos, los jugadores le interpretaron lo que él quería. Con esto pasa en el fútbol argentino, no en gran medida, pero ahora está pasando con los que pelean abajo y con los de siempre, ¿no? Hay equipo, a ver, Gago con su Racing, todos más o menos sabemos qué quiere hacer. Lo trata de imponer, lo pudo hacer el otro día el primer tiempo contra Boca. El River de Gallardo ya sabemos qué tiene para dar. Y otro equipo que se va acostumbrando a eso es San Lorenzo. Sí, gran triunfo ayer. Claro, metió una muy buena victoria, fue superior a Platense, pero lo que tiene San Lorenzo es que le dio orden y suba. Por lo menos ya sabe cómo se tiene que parar ante cualquier rival. No es un equipo que va a tener destello de jugadas impresionantes, futbolistas que van a tener una actuación destacada por doquier. Son piezas clave que tiene en la cancha, orden, funcionamiento y jugadores que tienen que estar en buen nivel, ¿no? Ayer le pasó a León a Platense de local y lo que decía Clemen yo creo que algo de razón tiene con respecto a Independiente y tiene que ver con que por ahora Falcioni, por ahora Falcioni, después del empate ayer ante Huracán, lo vivió en carne propia también. No había una buena recepción en la previa con su vuelta, pero yo creo que los resultados que encima ahora no se le dan, le juega como una... yo diría, en este momento particular de Independiente le juega una mala pasada, porque no sirve ya con ver si puedo sumar un punto. El hincha también se cansa de eso y quiere ir a la cancha a ver un buen partido. Sí, sí quiere ver un espectáculo, quiere ver algo que por lo menos quiere verlo respirar al equipo y no pasa. El hincha del rojo es exigente o en la historia estaba cierta exigencia que no condice con Falcioni, que alguna vez no le fue tan mal a Independiente. No, cuando jugaba Agüero, cuando jugaba Agüero salió segundo un torneo que ganó la escura de Ruggeri. Pero ya que lo traigan, muchos hinches de Bende están en contra de la elección de técnico. Y no, porque además el torneo, digo, antes de Domínguez estaba Falcioni, la cosa no había funcionado y me pensé que el cambio va por otro lado, no por el técnico. Yo creo que el último técnico Independiente respetado por la gente y que se sintió identificado fue Jolán. Bueno, Jolán era... Claro, ganó título internacional, qué sé yo. Claro, pero era totalmente distinto su forma de juego con la que practica Falcioni. Que no quiere decir que esté mal, no es ni tan mal ni está bien. El tema es que yo creo que no hay una identificación y la gente, es entendible el enojo también, ¿no? Porque dicen, che, todo mal, digamos, institucionalmente, los partidos que no... La verdad que ayer era difícil ver a Independiente jugar tan mal, ¿no? Porque la verdad que hay que jugar mal como los Independiente ayer. Feo. Y Huracán es un buen equipo, tiene que estar haciendo un buen campeonato. La verdad que no pudo ganar, tiene un gran cristal, no es cierto. Tiene el equipo de Dabobre la gran chance, obviamente, porque todavía está ahí expectante. Y hoy va a haber partido. En Sarandía a las 7 de la tarde juega en River Arsenal. Arsenal, atención, el tránsito, porque recién estuve pasando por la zona del microcentro, hay muchas zonas que están cortadas. La bajada de Puente Pueyrredón, desde... Igual es sin público visitante, van los de Arsenal. Claro, pero esperá, esperá, pero esperá, ¿por qué digo esto? Porque juega Boca la noche, 21 a 30. Y el detalle es que Boca juega de local, River juega de visitante, es cierto, pero había ya previsto una salida más temprano del micro de River para la cancha Arsenal. Y está bien, a mí te agarra Pablito Moyano, que se asumó en las protestas. Hay muchos micros, es impresionante, ¿no? Las protestas, a Moyano le hacen protestas, pero después él hace también. Sí, 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 nos quiere perder un poco el hábito. Le tocó los dos lados de la vereda este año, ¿no? Le tocó, o sea, le fueron a protestar a él. Esa sí que no la tenía, más o menos. Y no todas las batallas se pueden ganar, ¿no? A veces las batallas más sentimentales, las más pasionales se pierden. Y esta batalla, no era para él esta batalla. Yo creo que, no sé si es que les quedó grande, pero no se los ve cómodos en Independiente. Está atravesando un momento trágico. Para mí es... ¿Tuvieron un momento? Lo peor es que tuvieron un momento que la cosa funcionó... Terminar el estadio, apretando gente... Bueno, perdón, se me escapó. No, pero tuvieron un momento con Oland, esa etapa... Claro, claro, claro. Había una mirada en general de... Y mirá, por lo menos los resultados están. Entonces todos nos hacíamos los boludos. Pero en definitiva, no sé si es que les queda grande o una sospecha peor. La parte más triste es esa, es... No sospechas que le queda grande, lo que sospechas es que no les importa nada. Claro. Y tiene aparte sus intereses puestos ahí adentro. Esa es la parte más dolorosa. O sea, hoy veía imágenes de ídolos de Boca yendo como técnicos visitantes. Y lo veía a Guillermo Arros Esqueloto en Lanús, a Rubarren en Tigre, a Maradona en Gimnasia, a Palermo en Godoy Cruz. Y bueno, Carlitos está en esa lista, ¿no? De un ídolo de Boca que vuelve al banco visitante. Jamás estuvo, porque algunos jugaron con otro equipo. Pero él nunca, nunca, nunca no lo debe ni conocer ese vestuario. Bueno, Carlos Tevez reconoció en conferencia que conoce a todos los jugadores, pero él no juega. Y es lógico. Él dice, yo los conozco a todos, pero no juega, no juego yo. Y hay una cosa que es verdad. Carlos Tevez tiene hasta ahora un proceso que le dio un gran resultado ante Newbets en el Clásico, una buena última victoria, un desnivel pronunciado de su equipo en el medio después del Clásico, pero ha hecho una revolución en Central. Y puso a todos los pibes. Tiene trabajo. Hay una cosa que es real, que es muy difícil de lograr, y es que muchos pibes jueguen juntos en un equipo con tanta presión como en Central. Central lo está haciendo, y yo creo que Tevez absorbe todo eso. Y la verdad que los pibes demuestran estar a la altura de la primera división. El 9 de Central tiene 18 años, Alejo Bellis. El Chico y Fría, que juega atacante, tiene 20. Cerrudo tiene 18. Bonanote, que es la gran promesa, tiene 17. Todos esos pibes juegan hoy en la bombonera. Central sale a la cancha hoy en la bombonera con un promedio de edad de 21, 22 años. Es realmente duro, lo digo así nomás, porque me parece que tener tantos pibes dentro de un campo de juego en una institución como esta no es fácil. Pero Tevez se la jugó por esto. Yo creo que es una apuesta muy grande. Hasta acá se habla bien del trabajo de Tevez en la semana. Eso creo que es bueno, positivo para él. Digamos, un mensaje que sale de adentro. En general, uno de los hermanos de Tevez, hablan bien de uno de los hermanos de Tevez en particular, que es uno que se lo ve habitualmente, uno de los que más indicaciones da en el terreno de juego. Y después hay que ver cómo le va, ¿no? Porque hoy es un partido clave ante un entrenador que tampoco tiene experiencia, como es Ibarra, el técnico de Boca. ¿Por qué Ibarra? ¿Qué experiencia comprobada? Dos campeonatos de reserva ganó. Se lo merece perfectamente, dijo Román. Y bueno, pero ahí empiezan las dudas de la gente y es lógico. Hoy voy a estar en la bombonera. Yo quiero ver al hincha de Boca también. ¿Por qué no solo el hecho de respaldar? Es Leila. Yo quisiera saber qué está pasando. Estás en modo lograba, Leo. Estás yendo a la cancha. ¿Dónde estamos, Leo? Mirá cómo lo mira Juan enamorado. No, estoy volviendo porque después ya salgo de nuevo. Es un escándalo esto. Bueno, acá estás como un holograma, Leo, y la verdad que... Claro, ponen tu imagen. Me ayuda a extrañarte menos. Y sí, sí, tu imagen 3D, cuando la realidad virtual esté más desarrollada, vas a estar con nosotros aunque no estés, Leo. Su imagen 3D 2. Es un holograma. La verdad que me da muchas ganas de poder hacerlo, me da muchas ganas de poder estar en ese holograma 3D también. Mirá qué lindo. Te está abrazando Juan virtualmente. En un momento muy logrado, es Star Wars. Es el Leo del metaverso. Es el Leo del metaverso. Ah, perdón, perdón. Ahí esto... Ah, no está mal, eh. Le agradezco mucho a David de Vilter, que siempre nos acompaña y que me manda la foto de lo que está pasando ahí. ¿Qué decís? ¿A quién? ¿Le metiste un chivo? No, broma. ¿Le metiste un chivo? ¿Le metiste un chivo? ¿Le metiste un chivo? ¿Le metiste un chivo? ¡Sos un asco! Le metiste un chivo. Le mandaron una captura de lo que estamos haciendo, que es jugando con su imagen, en modo Leo y todo eso. Perdón, 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 quiero decir una cosa, hablando de... y no es por chivo ni nada, David le mando un abrazo. Porque te digo algo, de verdad. El otro día vi una foto del cumpleaños de Puky Zanetti con la camiseta de Doxum que le regalamos. ¡Oh! ¡Bien, vamos! ¡Qué sabía! No lo puedo creer que es el excelente. Juan dijo, la va a usar. Para mí la va a usar. Para mí la va a usar. Para la pelota, entrenando. ¡Qué grato! Perdón, la usa, la usa, la usa y me pareció espectacular. Me pareció espectacular. Me pareció como, no sé, como... me pareció emocionante. ¡Qué fenómeno! En esta parte. Es la misma que me dice que usó la Pantera y imagínate lo que es para el Puky Zanetti. No lo puedes creer. Exactamente. Bueno, pero aquí en algo de eso me pareció muy emocionante lo que quería comentar con ustedes. Así que, nada, esto continúa. Yo les quiero decir que eviten zona microcentro. Ustedes saben que lo que más me gusta también es el reporte del tránsito. ¿Quieren preguntarme algo del reporte del tránsito? ¿Qué pasa hoy en el microcentro, Leo? Hay una marcha. Siempre, pero esta de qué es. ¿Podés informar de qué es? Contra la inflación, que tendríamos que ir todos. Muy buena, marcha contra la inflación. ¿Y qué marcha? ¿El Ministerio de Economía? La inflación, porque la CGT y la Cámpora marchan contra la inflación. De verdad. ¿Qué estoy diciendo? De verdad, de verdad. El núcleo Maduro está marchando y, bueno, la culpa obviamente para la CGT hoy es de los empresarios. La inflación es muy alta y quieren renovar el tema paritario, ¿no? Obviamente, lógico. Para que todos los trabajadores podamos obtener un mejor salario. Bien, Leo. Para terminar el reporte futbolero, mañana hay seis partidos y el fin de semana, cuando hagamos Fútbol 1, el domingo a la noche, vamos a tener seis historias solamente para compartir. Porque se va a jugar domingo, lunes. Bueno, esto es el raíz de terminar el campeonato antes de que arranque el Mundial. Tiene estas cosas. Pero el campeonato se puso un poquito más lindo, Leo. El reporte de tránsito impecable, como siempre, Leo. Sí, les agradezco mucho a todos. Acuérdense, si vienen de 9 de julio sur, no tomar Fuente de Porredón, tratar de buscar otra arteria, puede ser la Autopista Buenos Aires La Plata para el desvío. Recuerden que está muy cargado Avenida Madero, toda zona Puerto Madero, 9 de julio cortada, desde Avenida San Juan hasta Avenida Córdoba. Así que, nada, gracias por... Telepianes fluido. No, 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 fluido no hay un carajo. Bien, ese es el reporte que quieren. Calzada reducida a la altura de su friate. El tránsito es un quilombo. Y los boludos que van por la esquina... Mujer con vestido en su friate. A mí me gusta mucho cuando dicen, eviten la Panamericana. Y cuando le pedís, ¿y por dónde voy? Evita la Panamericana. Helicóptero, helicóptero. Dale, pa. Leo, un abrazo, papá. El uno, el number one. Un abrazo grande, gracias por estar, por acompañar. Y mañana, que es mi cumpleaños, les quiero mandar un realito hasta ahí, hasta la radio. Y nos queda bueno, lo lamento. Qué lindo. Pero el viernes... ¿Vos vas a mandar el regalo? Leo González ayer, mañana, Leo Gávez. No, tremendo. El próximo viernes, Chínico, va. Impresionante. Un paso de estar con nosotros, tomándose un café. Mirá lo que es. Está tomándose un café con nosotros. Impresionante. Sí, impresionante. Es tremendo. Tengo cumpleaños, ¿eh? Tengo cumpleaños. Sí. Después de la pausa, después de la canción. Bueno, gracias, Leo. Gracias siempre.